...de paz... ...muchísimas gracias a su papel... ...hasta siempre, hasta la próxima, espero que muy pronto nos vamos a ver... ...comenzas por más... ...y si me vas a abandonar... ...es algo que si me vas a dejar... ...yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar... ...y si no me quieres ya... ...piénsalo bien si me vas a dejar... ...pues muchas veces así... ...por un error... ...en un amor... ...y pensar...